Hola querido Enrique Cayul, hola amigos desde España, Chile al mundo, soy Simón Engel y quiero invitarlos a tener una conversación sobre un tema del que todos deberíamos estar hablando y reflexionando pero por alguna razón nadie quiere saber nada al respecto y este tema, que para mí es bello, maravilloso y profundo, es la muerte y en este momento que está pasando el mundo y que estamos viviendo nosotros como humanidad creo que es el momento preciso para empezar a conectarnos y a reflexionar de manera más profunda sobre este tema así que los invito cordialmente para mañana, viernes 23 de octubre a que nos juntemos, a que peleemos el cable y empecemos a ver la muerte desde un lado más espiritual y más conectado un abrazo para todos, mañana entonces a las 5 de la tarde, hora de Chile, los espero por Facebook cuídense mucho, un abrazo